Y no hay nada más que te pueda ayudar Tengo los bolsillos vacíos Y no hay nada más que te pueda contar Solo palabras se me han volvido Oscuras flores crecen al azar Nubes negras que no dejan volar Absolución, es tan solo lo que quiero yo Absolución, simple palabra sin contestación Y no hay nada más que te pueda ayudar Solo estos sentimientos míos Y no hay nada más que te pueda contar Solo sueños jamás cumplidos Oscuras flores crecen al azar Nubes negras que no dejan volar Absolución, es tan solo lo que quiero yo Absolución, simple palabra sin contestación Oscuras flores crecen al azar Nubes negras que no dejan volar Oscuras flores crecen al azar Nubes negras que no dejan volar Absolución, es tan solo lo que quiero yo Absolución, simple palabra sin contestación Absolución, es tan solo lo que busco hoy Absolución, dulce silencio en mi corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh ah